Miedo es aquello que amenaza tus sentidos. Cuando las historias del más allá se acercan, tocan a tu puerta y te manifiestan al oído. Así es, aquí está Carmen Peña para acompañar tus temores. Historias del más allá. ¿Tienes miedo? Letras oscuras. Hermanos de melancolía, oscuros, oscuros, oscuros. Guerreros de la marea negra sin conjuros. Oh, espectrales vagabundos de la noche impía. Mi alma ha sangrado por ustedes en estos años sin sol. Con la sangre amarga en lágrimas de dolor. Oh, oscuridad, oscuridad, oscuridad. Lejos de toda alegría y esplendor. Es esta pequeña vida todo lo que nos queda. La sagrada paz de la tumba siempre nos espera. Nos dormimos y jamás despertaremos. Nada nos pertenece. Solo la carne que se corrompe. Aunque sus elementos se disuelvan y permanecen en la tierra, el aire, las aguas y otros hombres. La ciudad de la noche pavorosa. James Thompson. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Historias del más allá. Estamos iniciando programa Historias del más allá. Seas bienvenido, seas bienvenida por el medio donde tú nos estés sintonizando. Recuerden que este es un programa multiplataforma. Así es que vamos en vivo, en vivo completamente a través de radio. De ahí nos vamos para redes sociales. Por cierto, un saludo muy especial a los que nos están escuchando a través de Facebook. Y esta noche también a través de Twitter en nuestra cuenta. Un saludo muy, muy grande para ustedes que nos están viendo por Mexiquense Televisión. Bienvenidos a este tétrico portal. Ojo, las historias que usted escuchará a continuación están basadas en hechos reales. Se sugiere discreción. Y además, acostúmbrese a dormir con las luces encendidas después de escuchar este programa y eso sí, a tener dulces, pero muy dulces, pesadillas. Sin embargo, yo les recomiendo que entren, que se pongan cómodos en este tenebroso castillo, un poco abandonado, en medio de la lluvia. Y a lo lejos, por ahí se encuentra un columpio y una niña en ese columpio. Pero si aquí no había una niña. Nadie trajo a una menor consigo. Pero son las historias del más allá. Y este es el tétrico portal. Comunícate con nosotros el número completamente disponible para ti esta noche. 722-275-5627. Esto es para que nos llames desde cualquier parte de la República Mexicana. Porque este programa es muy nacional, pero también internacional. Porque tú nos puedes llamar al 800-593-000. Es nuestra línea internacional sin costo, desde cualquier lugar del mundo donde tú nos estés escuchando. Adelante, manifiéstate, desde donde quiera que tú estés. ¿Y de qué se trata este programa? Historias sobrenaturales. Historias del más allá que las personas, que nuestros radioescuchas, nuestros televidentes, en sí, nuestros escuchas, cuentan en viva voz o de alguien que les contó esta historia y que realmente los estremeció. Esas historias son aquellas que componen este magnífico programa. Nosotros le decimos historias, historias y más historias del más allá. Y para contar la suya, su relato, vivencia, está Sergio Reyes desde aquí, aquí mero, desde donde estamos transmitiendo en vivo, Metepec, Estado de México. Hola, mi querido Sergio. Hola, Camelita. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, gracias. Dos años escuchando el programa. Gracias, mi amigo. Muchas gracias por eso, Serge. Gracias a ustedes. Pues ahí andamos, ¿no? Ahí seguimos con este programa. Adelante. Eso, mi amigo. Muchas gracias. Y además tú eres de casita, prácticamente de donde nace este programa, Historias del más allá. Sí, así es. Son lentísimos aquí con ustedes. ¿Qué parte de Metepec, Sergio? De la Jiménez, de a Yardo. La Jiménez, de a Yardo. Perfecto. Un abrazote hasta donde tú estás. Y esta noche tú eres el protagonista de este programa, mi querido Sergio. Te escuchamos con atención. Ah, claro que sí, Camelita. Pues fíjate que una noche estábamos terminando un trabajo académico, unos amigos y yo. Ok. Nos dimos un descanso y una amiga entró al chat. En eso, casualmente la caché y le pregunté si había algo interesante. Me contestó, pura gente morboso. La observo y le digo, mira, ahí hay un Edward Cullen, entre paréntesis, soy un vampiro. Dale chance, tal vez es el verdadero. Y entonces le puso en su descripción y perfil. La amiga le ponía, sí, qué guapa, con carro a punto de titularse en la maestría en derecho. Tienes una oportunidad vampirito para convencerme de que no perdí mi tiempo. ¡Órale! ¡Guau! Si esperamos un poco, y lo cliché, y lo abordo. Entonces Edward Cullen, señor vampiro, le tolpe. Buenas noches, qué ruda. Me esforzaré. Felicidades por tu maestría. Lo que hace falta en este mundo son abogados. Bien, mis ojos son de color amarillo miel como los de algunas criaturas nocturnas, como las luces de los autos por la noche. Mi corazón vaya, un corazón que no palpita, es una persona que no se fatiga, pero que tampoco le canta. Ok, guau. ¡Qué poético! No le vendí mi alma a nadie, no sacrifiqué a nadie, no hice pacto con nadie. Tan solo un día desperté de forma faraónica conmigo. Como si mi alma hubiera estado fuera de mi cuerpo mucho tiempo. Y comenzó esta aventura, y es como una especie de muerte. ¡Guau! La mujer con la que me iba a casar me dejó, porque un día llorando me dijo que no envejecía. Cuando desperté la inmortalidad, me dije que las cosas llegan por algo, repasé y perfeccioné todo lo que aprendí cuando era un simple mortal. Si sabía dibujar, me convertí en un maestro del óleo, y así en otras actividades de oficio. Y si hay sangre en el menú, un cuerpo sobrenatural requiere más y cierta energía que la que dos pollos de rosteceros, por ejemplo, en una comida, pueden ofrecer. Ok. Perrecerías y banchos de sangre, no te preocupes. Soy un vampiro católico. Oh, guau. Sí, 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 busqué más como yo. Empecé por lo básico. El son de Drácula, literatura básica de los vampiros. Yo, a estos años, te recomiendo Arman, el vampiro de Anne Rice. Y bien llegué hasta los Carpatos de Transilvania. Encontré un castillo muy bonito, lleno de luces, pero nada. Me dijeron que ahí estaba la tumba del fondo. Sin embargo, y por muchos asfares del destino, también me pregunté, ¿y dónde están todas las tumbas de toda la gente que empaló el fondo? Llegué a una antigua abadía con un extenso terreno de un cementerio lleno de cruces de madera. La abadía tiene vestigios de una antigua construcción parecida a un castillo. Mi contacto romano, una mujer de edad, me dijo que dentro de la abadía, en el profundo, hay pasillos llenos de cruces. Se llevan a una habitación donde no hay nada. Pero emparedado, tras los muros de la habitación, está la tumba del fondo. ¿Qué llenas de una anciana? ¿Serán o no serán? De todas formas, serélas entre nosotros. No puedo entrar a un cementerio. Bueno, te dejo, porque mi día laboral apenas comienza. Llévate algo bueno de mí. Un día, ve a la playa con el cielo estrellado, toma un puño de arena de la playa, y déjalo caer, poco a poco. Y reflexiona esta frase, Y así termina la historia, Carmen, Te lo pasó, te lo compartió. No, pues es que nos quedamos de aceite ese día. ¿Qué onda con todo? Pues toda la historia, todo lo que se aventó, ¿no? Sí, no, nos asustamos. La contó bien macabra ese día. ¿Qué sería esa persona, Sergio? No, pues sí, sí, nos quedamos de aceite. No lo volvimos a... Bueno, ya no lo pudimos contactar, pero fue un chavo y nos dejó asustados. Tenebroso. Tenebroso. Porque en cierto modo, Diego, yo creo que si buscaba alguna cosa con tu amiga, pues no creo que la fuera a conseguir de esa manera, diciendo todas esas cosas. No, también mi amiga fue muy ruda. Sí, sí. Pero sí fue algo raro, o sea, escuchas todo lo que te va diciendo, no sé, como datos ahí medio raros, y no, no, no sabes. Esto es real, es alguien que solo se está haciendo el chistoso. ¿Pero con qué motivo? Para espantarla, ni siquiera la conocía, ¿no? No sabría decirte, Carmen. Pero pues bueno, fue el chat completo, lo sacamos y todo eso, y lo analizamos y está... extraño. Muy raro, muy raro. Nos dejó raro la entrevista con el vampiro. Ajá, es así. Es así que fue la entrevista con el vampiro. Después de eso, ¿tu amiga le manda algún mensaje, o ya ahí dice, ya lo dejo por la paz? Lo cortó así, se cortó, la cortó del chat. Y así se fue. Ok, ¿qué historias, mi querido Sergio? Sí está raro, la verdad. Sí está muy raro. Y claro que podemos decir, bueno, eso era una persona. En estos chats, te puedes hacer pasar por quien tú quieras. Claro. Pero, ¿con qué intención va a querer hacer eso? Si conoces a la persona y la quieres espantar, a lo mejor, pero si no, está muy extraño esto. Pues bueno, esa fue mi historia, carneta, y una de vampiros. Muy buena. Por cierto, mi querido Sergio, gracias por compartir prácticamente estos mensajes que envió este vampiro. A lo mejor nos está por ahí escuchando, pues que se comunique y nos cuente qué onda con toda su rutina vampiresca. Vale, vale. Mi querido Sergio, gracias a ti por haberte comunicado y gracias por escucharnos. Por favor, no dejes de hacerlo, mi amigo. No, hasta que el cuerpo aguante. Eso. Gracias, Sergio. Cuídate mucho. Ya viste la sombra que se mueve detrás de mí. Historias del más allá. Y ahí estamos, ahí estamos con más y más historias. Por cierto, si tú quieres enviarnos un mensaje de texto, una imagen, una fotografía acerca de lo que te pasó o, por ejemplo, de aquello que pudieron ustedes recabar, grabar en un lugar extraño, en un lugar poseído, para eso te damos el WhatsApp del terror. El número 722-443-1600. 722-443-1600. Síguenos en nuestras redes sociales porque en Facebook compartimos, además de la transmisión en vivo, lunes a viernes 10 a 12 de la noche hora centro de México. Además de eso, tú podrás ver contenido que subimos a estas redes sociales como justamente las historias que ustedes nos comparten a través del WhatsApp del terror, algunas imágenes, algunos videos. Así es que, ¿qué esperas para ser parte de esta comunidad que cada vez crece y crece y crece más? En Facebook nos encuentras como Historias del Más Allá. Aquella que tenga el logo será la página oficial del programa. Para que ahí nos sigas, también recuerda que en Twitter estamos como arroba del más allá guión bajo, arroba del más allá guión bajo y a una servidora en Facebook, en Twitter y en Instagram me puedes encontrar como Carmen Peña. Ahí estamos para leerlos, para saber qué piensan o qué historia del más allá tienen. Por aquí vamos con la siguiente historia de la noche porque ya está desde Catepec, Estado de México también. Con nosotros se encuentra Ricardo Vera. Hola Ricardo, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás Ricardo? Bien. Qué gusto tenerte por aquí en el programa, bienvenido. Gracias. Mi amigo, qué historia, qué historia tienes para compartirnos. Ah, bueno, esta, bueno, yo vivo anteriormente, vivía en el municipio de Acolman. Acolman. en el fraccinamiento Ceovillas de Terranova. Ah, ok. Nada más que mi familia es de Catepec, de Morelos. Ajá. Entonces había veces que yo de allá, bueno, ya estoy casado, ya tengo dos hijos. Bien, Ricardo. Entonces, yo había veces que de allá venía a visitar a mi familia que vive acá en Catepec. Ajá. Nada más que recuerdo que esas veces que ya era tarde y el transporte de aquí de Catepec para allá hasta las 12 deja de pasar la combi que me deja allá justamente donde vivo. Ajá. Entonces, recuerdo que yo iba a dejar de la casa de mi papá y me fui ya tarde. Ya llegué allá a donde vivía en la Colman y eran casi más o menos yo creo como 20 para la una. Ok. En ese tiempo la... Bueno, no en ese tiempo sino que todavía sigue igual, ¿no? Pero ese día bueno, bajé sobre la combi y justamente a lo mejor la gente que conoce por allá sabe que donde está la estación de policía empiezan los terrenos. Ajá. Entonces, ese día ya... Yo era en la una y yo era en la una entonces yo bajé sobre la combi y una señora igual venía este... A lado mío nada más que ella como que yo creo pensó que a lo mejor yo le iba a robar o algo así no vio que iba bajar que iba bajando de la combi entonces en ese momento pues ella es mejor que dio la vuelta por otra calle y decidió entonces yo al entrar a los terrenos así como uno entra caminando yo vi de frente yo vi a un señor enfrente de mí todo bueno yo creo que yo mido unos 70 ese señor yo creo aproximadamente medía unos 2 metros Ajá. Oh. Entonces, ajá entonces yo cuando lo vi caminando me quedé pues desde que lo vi me sorprendió el señor porque su manera de caminar era muy parecía la verdad como un soldado el señor porque caminaba así muy recto muy como muy robótico Exactamente Ajá. Pero cuando yo vi a esta persona él estaba todo así de traje Sí. Él traía un traje pero era como una tipo gabartina como de esas que le dicen como de pingüino de cola de pingüino Ah. Y traía un sombrero negro pero igual como de esos de antes Entonces yo cuando lo vi desde que lo vi que vas aquí de la combi lo vi que pasó igual hacia el terreno yo dije Ah, pues sí me espanté, ¿no? Entonces de ahí me pasé al lado iba sobre el mismo lado de la acera de él pero ya de ahí como por lo mismo de que me espanté me cambié al otro lado de la banqueta Ajá. Entonces cuando pasé justamente al lado de él te digo o sea él iba todo muy recto caminando muy derecho sin voltearme a ver Entonces yo cuando pasé al lado de él yo en ese momento sentía así pero muchos escalofríos Entonces entrando a los terrenos yo vivía luego luego sobre esa calle a la primer calle a la derecha pero en la mera esquina había un un terreno baldío Ajá. Entonces pasé pasé al lado de él sentía así mucho escalofrío y al arrebasarlo pues él prácticamente igual tuvo que haber dado vuelta a mi misma calle o haber tirado a la izquierda para poderlo haber perdido pero cuando yo pero cuando yo tiré así a la a la derecha para meterme en la calle sí me quedé a sentir así igual muchos escalofríos y los perros recuerdo que estaban ladrando entonces en ese momento yo escuchaba los pasos se escuchaban como tacones entonces en ese momento fue que me atreví a voltear pero esa persona ya no estaba ni siquiera estaba metida en los en en el terreno baldío o yo me hubiera dado cuenta si hubiera corrido o algo así pero pues esa es la que yo bueno eso fue lo que a mí me pasó vía a ese hombre y ya de repente cuando pasa al lado se desapareció por completo pero como que habrá sido esto como tan elegante que se veía ese señor un tipo catrín sí pues bueno la gente le llegó a lo que así le tocaba no tan y se era todo eso igual decían lo mismo que a lo mejor era así como que el catrín y he escuchado igual relatos de gente que dice pero que lo ven como con cola con cola o con este traje ajá o con este traje pero yo nada más lo vi así con el puro traje y así una persona muy pues ancha se veía un hombre así que como siquiera ejercicio muy alto pero pues de traje y todo así vestido pues sí como que se estaba de onda ¿no? porque no era muy no es muy común luego ver a ese tipo de gente así y con ese tipo de vestimenta pues no menos el sombrero y pues si me espantó y eso yo llegué a mi casa me metí y le empecé a encontrar a mi esposa y ya incluso escuchábamos igual la estación del radio ¿no? pero ya ya se había acabado entonces ya no ya no ya no sé y después como muy caminando muy derechito muy así muy sácale punta como les decimos aquí en México y después con ese traje ese sombrero y de la nada lo pierdes tantito de vista y desaparece sí qué qué cosa Ricardo y fíjate que sí pocas veces hemos escuchado historias sobre el Catrín o la Catrina que ya viene que ya viene todo ese momento en México tan esperado de los Catrines y las Catrinas pero más allá de haber sido solo una creación de un caricaturista muchos dicen que realmente el Catrín o la Catrina sí existe en México como personaje sí sí le digo entonces yo cuando le conté a mi suegra me dije no pues es que ella igual me contó que creo que su papá también lo había visto pero igual dice que años estoy hablando de que es el abuelito de mi esposa que ya en paz distante pero él decía que igual lo vio pero a él le decían que se le apareció que porque a lo mejor le quiso ofrecer algo a cambio entonces igual mi suegra me dijo no pues es que le hubieras hablado que tal y te ofrecí algo yo no como creer le iba a hacer si bien en ese momento le acerco y cinco veces pero es otra cosa peor lo que puede pasar exacto no mejor mejor así que bueno que tú dijiste sea lo que sea vámonos que aquí andan espantando mejor más vale Ricardo ¿no? sí oye pues qué buena historia mi amigo ahí nos fuimos imaginando a la persona increíble este relato así es que Ricardo pues muchas gracias por haberlo compartido con nosotros sí gracias a ustedes cuídateme mucho y cuando quieras aquí andamos para escucharte yo tengo 24 años ok y me han pasado bastante cosas ¿en serio? sí o sea que todavía podemos tenerte muchas veces más sí más adelante con tiempo hay que dar oportunidad a más gente que cuente y con gusto les vuelvo a contar lo que me ha pasado por favor ahí quedamos al pendiente cuando quieras puedas aquí te esperamos órale gracias Ricardo abrazote a este Catepec historias del más allá ahí estamos y si tú quieres ser parte de este Tétreco Portal si tú quieres entrar acompañarnos recuerda que vamos de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche hora centro de México a través de Mexiquense Radio y también estamos de 11 a 12 a través de este canal Mexiquense Televisión 34.1 para que no te lo pierdas por lo pronto vamos a ir rapidísimo a un corte de estación pero regresamos con más y más y más historias del más allá el miedo hecho historia regresa más pronto de lo que imaginas no tardamos no tardamos qué tal qué tal cómo andan quieren contarnos una historia del más allá quieres participar en este Tétreco Portal llámanos el número en cabina 722 275 56 27 para que te manifiestes y nos dejes escuchar tu historia saber qué fue lo que te sucedió también puedes hacer contacto con nosotros a través del famosísimo Whatsapp del terror el número 722 443 1600 y recuerden recuerden que también estamos en iVoox esta plataforma de podcast donde ustedes nos pueden buscar así y latina V doble O X ahí van a buscarnos como historias del más allá podcast y la primera que salga será la la merabuena la opción ahí le van a dar clic pueden descargar el podcast en su casa cuando haya internet y después irse y ya no van a necesitar internet porque va a estar en su celular lo pueden pausar adelantar lo que gusten y manten en el momento que quieran pueden escuchar el programa así es que síganos a través de esta plataforma vamos con la siguiente llamada de la noche ahora hasta Zumpango también ha estado de México con Juan Luis Mendoza hola mi querido Juan buenas noches buenas noches ¿cómo andas Juanito? bien bien gracias a Dios qué gusto tenerte por acá en el programa Juan Luis gracias oye mi amigo cuéntanos algo allá en Zumpango ¿cómo es que tú escuchas el programa? lo vengo siguiendo desde bus desde que apareció este canal 34 ok o sea desde que está en Mexiquense Televisión tú ves historias del más allá así es y esta historia yo soy guardia de seguridad ok sí Juan Luis y yo estuve muchos años ahí en el Dote 49 que está ahí en Prado cerquita de la de la torre de este de TV México de este radio mexiquense ok esto allá en Zumpango ¿verdad? bueno ya vivo ahora en Zumpango tengo poquito aquí pero yo viví mucho tiempo ahí en el Dote 49 de Prado ok ahí en Quintana en la calle Quintana Roo digo fui fui guardia de seguridad en esa unidad muchos años y ahí en esa unidad en el Dote 49 se ven y se sienten cosas este pues sí fuera de lo normal ¿verdad? paranormales sobrenaturales exactamente esa es la palabra correcta este ahí la primera vez que estuve en servicio yo trabajaba 24 por 24 ok una ocasión eran las 2 45 de la mañana si cuando volví hacia adentro de la unidad porque mi mi lugar estaba en la caseta casi afuera entonces tenía yo la vista hacia la calle no hacia adentro esa ocasión andaba una niña jugando pelota ahí en esta unidad hasta adentro hay una glorietita ahí andaba una niña como de unos 7 8 años jugando pelota si Juan Luis tomé mi bicicleta y fui a ver por qué y no no había nadie ok pero escuchabas que la pelota a la niña riéndose o la alcanzabas a ver o qué nada mamá la alcancé a ver que andaba jugando andaba ella solita este jugando la pelota ajá antes sí la viste sí sí la vi la vi varias veces pero cuando iba yo a investigar se me perdía desaparecía simplemente desaparecía ok platicando con los vecinos me decían que que sí en efecto que no nomás hasta allá adentro sino aquí en la segunda privada ajá ahí entre 2.45 y 4 de la mañana andaba por ahí jugando entre los carros ok 2.45 a 4 sí que es la hora casi que están abiertos los portales ¿verdad? ajá la mera madrugada sí ahí en la ahí en la entrada hay una hay una este unas canchas hay hay columpios hay juegos para niños ajá ahí hay ocasiones en que los columpios se mueven solos no porque esté haciendo aire porque alguien está jugando con ellos alguien está jugando pero yo yo me encargaba de cerrar esta área a las 8 o 9 de la noche para activar a las 6 de la mañana sí sí y sí se movían los columpios se oían risas incluso este una ocasión me tocaron el hombro me decían don 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 pero no 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 o sea la verdad no miedo nunca sentí sobre esas cosas me da más miedo un vivo que lo paranormal en serio en serio en serio o sea mi querido Juan Luis tú dices pues sin problema si llego a vivirlo dicen por ahí pues no me espanto no me altero y pues ya lo veo como algo normal ¿sí? así es wow otra ocasión perdón Carmelita otra ocasión este eran igual como dos y media tres de la mañana ok y estaba yo este leyendo en el celular ajá alzo la vista hacia la puerta porque ahí está el portón grande donde la entrada de vehicular y la entrada este peatonal ok estaba peatonal a las dos de la noche y yo la cerraba con candado a las doce sí ahí a esas todas de entre la madrugada dos y media tres de la mañana ajá alzo la vista y estaba una mujer de blanco parada viendo hacia la calle o sea que yo nomás la vi de espalda sí yo dije entre miente me dije ya saben que ahí está cerrado y no se abra hasta las cuatro de la mañana ajá y seguí leyendo y cuando alzé la vista otra vez ya no había nadie uy Juan Luis con qué cosas te llegaste a encontrar mi amigo bastante fuertes y no más yo la misma gente de ahí adentro es el lote cuarenta y nueve dices sí el lote cuarenta y nueve de ahí la avenida Quintana Roo hablamos de Tultitlán sí Tultitlán Estado de México y ahí donde está la torre donde está la estación de mexiquense radio ¿verdad? sí sí mi amigo una ocasión también estaba llegaba una camioneta para hacer ahí de un de una señora pero la camioneta se quedaba enfrente a la caseta ok y se baja el chofer como eso de las cuatro para las tres bien espantado ajá y dije poli 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿a quién están pegando? y le están pegando a nadie amigo estás tomado ¿qué tienes? no te oyó bien cómo le estaban pegando a la mujer ajá digo ya vete a dormir córrele pues no se durmió se metió a la camioneta pero se quedó fumando como en los cinco minutos sale el primer el señor que vive en la América y tiene frente a la caseta ajá me dice poli digo dígame ¿qué tal? espantó digo me espanté no de nada ¿por qué oiga? y se no oyó la llorona digo ahí digo que cree yo no oigo no tengo ese don yo tengo el don de ver no de oír ok sí y pues está de su hija ¿a poco no? no la oyó este don Juan digo para nada y sí realmente tú no lo habías percibido no yo no la yo no la oigo yo veo tú ves cosas sí yo veo cosas pero no puedo oír justamente con eso de por ejemplo lo que me dices de la niña por eso te decía tú la escuchaste nada más una pelota y las risas de la niña tú dices no yo vi directamente a la niña porque hay muchos eso es muy real tienen o el don de ver a las personas de ver las cosas pero no alcanzan a escuchar así es y hay quien no ve o sea dice yo no he visto nada para qué te digo pero he escuchado una de cosas sobrenaturales ¿no? y bastantes bastantes ahí en esta unidad en el 1149 hay muchas cosas este Carmelita mira las cosas que hay ahí este la llorona y varias veces incluso este una ocasión me hablaron por teléfono de adentro de una de las privadas diciéndome que este que oyó muy feo y fui en sí fui a ver hasta allá y estaba la señora con sus niños afuera llorando porque oyeron adentro de la casa el lamento de la llorona ok espantadísimas sí y mucha gente la ha visto más bien la ha oído la ha oído a esta a la llorona la famosa llorona a la famosa oye mi querido Juan Luis pues fíjate ojo a mis compañeros de el es exactamente el 1080 AM ahí en Tultitlán sí cuidado compañeros porque pues no sé a qué les vaya a parecer esta niña ¿no? pues sí la niña no porque creo que la niña es de ahí de ahí de Rote 49 ajá y la llorona que anda igual por esa zona esta sí sí otra ocasión vi este también a dos hombres de negro parados ahí en la puerta ok viendo hacia la calle ajá y hay muchas cosas y tú si pudiera escribir un libro lo escribiría porque sí hay bastante que está ahí dentro del Rote 49 ajá no sabemos a qué se deba si no, no la verdad no sabemos ahorita pues ya no estoy trabajando ahí ya no vivo ahí ya perdí todo contacto ok pero sí este sí sucedía esto sí sucedía y sucedía mucha gente se ha salido de ahí por lo mismo ajá sí a mí me llegaron a abrazar me llegaron a tocar el hombro esta vez esta fue la única vez que sí oí como este como me decían don don eran unos niños unos niños y en las canchas en la mera la caseta está pegadita a las canchas ok y o sea varios niños uno cómo era cómo estaba esto pues son como dos o tres porque luego atrás de la caseta ajá yo no puedo entrar abatido porque tendría que caminar unos cincuenta metros para poder abrir la reja y poder entrar a investigar ok pero atrás de la caseta se oyen niños jugando dos o tres niños jugando riendo ay qué escalofriante y no sé la verdad a mí me da más miedo un vivo es lo que dices sí es lo que dices y bueno si nos ponemos a pensar Juan Luis pues qué te puede hacer un vivo ese sí que te puede hacer cosas muy feas lo peor quitarte la vida y un fantasma pocas veces hemos escuchado que ojo si el espanto puede derivar en una enfermedad o que te quedes con ese trauma tan fuerte que empiezas a tener algunos problemas psicológicos claro también incluso si se llega a espantar uno demasiado por uno morir de susto sí cuántas historias hemos escuchado aquí Juan Luis que dicen a los ocho días de que le pasó esto de que lo espantaron de que se le apareció la llorona la bruja el muerto murió sí del espanto sí porque no no sé por qué pero yo no no tengo yo tengo ese don de oír digo de ver no de ver de ver y yo una ocasión sí alcancé a oír ok eran eran como las igual entre dos y media tres de la mañana estaba todo tranquilo fui a hacer mi recorrido a la unidad toda regreso me siento ahí en la caseta y siempre me pongo a leer a ver el celular ok cuando oí que sollozaba a alguien y se acabó que era como una persona una mujer un hombre un niño oí una mujer que estaba sollozando en ese tiempo tenía yo un reflector este portatí y alucía hacia las canchas carmelita abajo de la de ahí en el pie de la portería de David izquierdo estaba una mujer en cuclillas con la cabeza entre las pernas llorando nada más con eso mi querido amigo nada más con eso nos quedamos porque qué miedo Juan Luis y que tú digas pues ya que esto tenía que pasar sí la verdad me quedé viendo regresé con las llaves y ya no había nadie había desaparecido también igual que esa niña sí eso fue lo único pero la niña sí muchas veces hasta la fecha sigue saliendo por allá por la por la glogetita acá acá en la segunda privada también anda jugando los columpios se mueven sin justificación alguna la oye toda la gente de ahí adentro nada más así con eso Juan Luis con eso tenemos para tener dulces pesadillas mi amigo me dicen por acá que tenemos alguien para contar su historia pero quiero agradecerte mucho por habernos compartido esto y si tienes más Juan te invito a que te sigas reportando ¿cómo ves? yo creo que sí hay muchísimas y todas de Tultitlán eso buenísimo después platicamos Carmelita porque hay muchas historias muy interesantes de ahí de de Tuyahualco de Tultitlán cuando quieras mi amigo cuando quieras aquí te escuchamos con gusto gracias Carmelita fue un placer gracias a ti cuídate mucho Juan Luis espero escucharte pronto gracias gracias chanclotas pingo mefistófeles patotas maligno leviatán llámale como quieras charlie charlie are you here aunque no quieras aquí está la voz del más allá charlie charlie are you here charlie o ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós. El miedo echó historia. Regresa más pronto de lo que imaginas. No tardamos. No tardamos. Tenebrosas noches, escalofriantes, macabras, y eso sí, frías, una que otra por ahí lluviosa noche probablemente tenemos en nuestra ciudad. ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Espero que la estén pasando de lujo, escuchando, sintonizando historias del más allá, desde donde quiera que ustedes estén, porque a lo mejor nos estás viendo por Mexiquense Televisión, a lo mejor estás manejando y vas escuchando el programa a través de radio o vas manejando en el día, en el tráfico que otra vez hay, y vas escuchando el programa a través del podcast. Le pausas, le adelantas, escuchas lo que tú quieres escuchar. La siguiente historia, la cápsula, el rompecorte, lo que tú gustes y mandes. Esto es Historias del Más allá, un programa multiplataforma que está listo para que lo escuches o lo veas de la manera en que tú más quieras. Mi nombre es Carmen Peña y tengo aquí, o más bien me acompaña, está presente un gran equipo que sin ellos no sería posible este programa, que gracias a ellos estamos al aire noche a noche, así es que gracias al staff de lujo que hace posible esta producción. Antes de irnos al corte de estación, hablábamos con mi querida Blanquita, yo me quedé con esta historia porque además es de mi ciudad, es de Toluca, la bella, Toluca Estado de México, dice ella. Más o menos las nueve de la noche, ella caminaba por la calle de Rayón, empieza como que a escuchar ahí que unos perros empiezan a aullar, a ladrar, dice pues ¿qué pasó? ¿qué está sucediendo? ¿qué está pasando? Y después cuando llega a la calle de Rafael M. Hidalgo y de Rayón, ahí en la esquina, ella dice como que empiezo a sentir una presencia atrás de mí, algo que venía. Cuando voltea ve algo blanco, pero sin forma. Después de eso, ahora sí le empieza a hallar forma porque se da cuenta que es una mujer y que además trae algo como si fuera un velo. ¿Es cierto, mi querida Blanca? Una persona, una mujer con unos ropajes como velos, trae un velo blanco, no se le ven los pies y su cabello flotaba así, un cabello raro, un cabello usuto, le flotaba con el viento. Pero decía yo, también yo empecé a sentir un helado muy frío, un helado muy fuerte, desde mi cabeza hasta mis pies. ¿Sentías escalofrío en todo tu cuerpo? Sí, escalofrío, pero afuera sí, hacía viento, hacía todo, pero yo a la vez me sentía a la frente y mi gente estaba muy caliente. Empecé a caminar, empecé a caminar y tomé lo que entonces era en frente de la Secretaría del Trabajo. Ajá, ¿es cierto? Que decías tenía vidrios. Tenía vidrios entonces, o sea, hace un poquito tiempo ya le pusieron las paredes, pero tenía vidrios. Entonces, yo con el rabillo del ojo volteaba y veía yo esa figura que seguía caminando atrás de mí muy lentamente. A mí lo que se me hacía raro, que es una calle transitada, tanto de, bueno, por varios cospados, es una calle transitada, pero pasaban los carros muy esporádicamente. No logro recordar qué fecha sería, pero pasaban los carros para hacer la hora que era. Las nueve. Pasaban los carros muy esporádicamente. Esa sí era como Toluca abandonada. Ajá, sí. Sin gente. Y un silencio muy, muy pesado. Al llegar a lo que sería ahorita la mitad o la puerta de entrada de la Secretaría del Trabajo, yo iba en la espera de enfrente. Al llegar ahí, yo sentí que esa figura, esa presencia, que me venía encima, que me venía encima. Y al llegar ahí, sentí como un empujón. Y ese empujón fue una cosa para mí paralizante. Fue una cosa paralizante porque al sentir el empujón, esa figura, esa presencia, me atravesó. Aún ahora lo recuerdo y se me erizca la piel. Porque esa presencia me atravesó y yo alcancé a ver cómo pasaba a través de mi cuerpo, a través de mis brazos. Pasaban esos velos y pasaba ese cabello y eso me arrastraba. Fue cosa de un segundo, pero eso me arrastraba, me jalaba, me jalaba. Y al tiempo que iba caminando, me iba atravesando. Aún ahora, yo recuerdo, me eriza la piel. Como pude, yo seguí caminando, pero vi perfectamente cómo esa figura, al atravesarme, llegó a la esquina de Rayón y Rafael en Hidalgo. Y se siguió sobre Rafael en Hidalgo rumbo a Juárez. ¡Wow! Yo sentí que las piernas se me debilitaban. Sentía fiebre en mi cabeza. Sentía mis brazos totalmente dormidos, como si al haberme atravesado, me hubiera quitado toda mi cuerpo. ¡Wow! La boca me quedó seca. Ajá. Y en el poste, me agarré como si estuviera yo ebria, como si estuviera yo... A punto de desmayarte. Como, exactamente. Yo estaba a punto de, no de desmayarme, porque mi conciencia estaba completamente clara. Ajá. Pero mi cuerpo no me respondía, yo no podía caminar. Sí, empezabas a desfallecer, ya no tenías fuerza ni para sostenerte. Ni para sostenerme. Mi casa, su casa. Gracias. Que eran cuantos metros. Crucé como pude. Ajá. Volteaba yo para todos lados. Vuelvo a lo mismo, la casualidad, lo que fuera. Era difícil para mí entenderlo. Claro. Porque, este, no había gente en la calle. No había ruido. Para entonces, ya no se escuchaba ni los perros, ni sonidos de carros, ni nada. Fue un lapso de tiempo, digamos, cinco, seis, siete minutos quizás. Y lo que yo caminé y llegué a mi casa. Sí. En que todo ese panorama quedó esta, era como si no hubiera movimiento a las calles, como si no hubiera vida. Ajá. Oye, mi querida amiga, y esto, obviamente, no era un escenario normal. Como dices, la calle, sobre todo Rayón, digo, quienes conocemos ahí el centro de Toluca, es una de las más transitadas de Toluca. O sea, aún sea muy noche. Ajá. Exactamente. Y no hay noche. Lo que me ha, me ha tenido durante todo este tiempo, me ha tenido con... ¿Pensando? Ajá, sí, exactamente. Me ha tenido en tensión, en esos pensamientos, de qué fue lo que pasó en ese momento. Ajá. ¿Qué se te apareció? ¿Qué era? No sé qué fue. No sé qué fue. Solo sé qué fue una presencia, una presencia fuerte, una presencia difícil, porque vuelvo a lo mismo. Como me arrancó toda mi energía, me arrancó toda mi fuerza, me quitó el aliento, la boca, a la fecha ahorita que estoy narrando, la boca se me seca. Ay, me imagino, mi querida amiga. Oye, y cuando esto te pasa, digamos, cuando te atraviesa este espíritu, no sé, lo que haya sido aquello, ¿te duele? ¿O sea, es doloroso esto? Sí, sí. Yo les decía que una mujer me va a entender, una madre me va a entender. Ok. Es como si al haber salido de mi cuerpo, hubiera yo parido algo, como un guante que se vacía, como un guante, una prenda que se vacía, pero lleva adentro algo. Ok. Así. Porque fue, fue físicamente, fue doloroso, físicamente fue tan estado. Sí. Y moral, mentalmente, por unos segundos me dejó vacía. Es decir, yo no pensaba en nada, yo no razonaba en nada, fue una sensación que aún ahora la recuerdo y vuelvo a sentir ese escalofrío, ese dolor, ese temor. No recuerdo tanto haber sentido temor, sentí a lo mejor una angustia por algo que, que, que iba a llevarse, que iba a llevarse con mi cuerpo. Guau, ay, qué cosas. Fíjate que estaba recordando una película en donde recuerdo que era como tipo personas eso, que pierden la vida, pero regresa solo su espíritu. Y para ellos poder atravesar una pared, les era tan doloroso, o sea, aún en solo su, su espíritu, su esencia, como algo fantasmagórico, ellos sentían dolor de, de, de atravesar un cuerpo, por ejemplo, de atravesar una pared, el ser, el ente. Pero en este caso, qué, qué sensación, y ya lo describiste perfectamente, lo que tú sentiste cuando eso te atraviesa a ti, te pasa del otro lado. Ay, mi querida amiga, pero es que esto fue tenebrosísimo. Y a la fecha yo sigo recordándolo, no espero jamás volver a tener esta, esta sensación, esta, esta angustia, este, este, este sentimiento de pérdida. Y a la vez este sentimiento de, 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 de pensar que, que, que mi organismo no era nada, que mi cuerpo no era nada, que, que era capaz de, de ser traspasado. Y ahora sí que sin deberla ni temerla, Blanquita, porque, pues, tú qué, había, no habías pensado en eso, no habías invocado algo. No, 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 yo jamás, jamás me, me imaginé, eh, llegar a, a sentir eso, llegar a, a pasar por esto. Ajá. Eh, repito, yo lo único que yo sentía fue las sensaciones antes de, y después de. Y, ay, Dios. Al otro día lo que sí, yo noté, eh, mi cabello, sobre todo mi cabello, eh, este, me caía, mi cabello se me caía como, como, yo nunca había tenido esa pérdida de cabello, mi cabello se me, a la hora de peinarme, mi cabello se me. Me caía bastante, o sea. Sí. Fue únicamente, yo creo que este día, y a lo mejor un día después, después ya no volvía a, a tener eso afortunadamente, pero, pero sí, ahí con, como que con esa energía se me hubiera, se me hubiera salido mucha fuerza, mucha, un, digamos hasta, ¿qué tal? ¿Qué tal, energía de, de mi propio organismo? Sí, sí. Hablando literalmente de, de energía, ¿no? De esta de la que, ay, este, tú traes energía y alguien te la robó y ni cuenta te diste. No, no, energía de tu cuerpo. De mi cuerpo. Sí. Y la sensación de, de, de pérdida. Al, al otro día y, y a lo mejor un día más. Entonces, afortunadamente lo, lo superé y, y no he vuelto a tener ese tipo de, de experiencias. No, hombre, Blanquita y, ni, ni querer tenerlas otra vez. No, para nada. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte historia, a mí qué miedo me da escuchar esto y también pensando en, en un lugar donde, que conozco, que me estoy situando en la calle, caminando en la noche, que lo he hecho. Sí. Dices, imagínate, pasa. Con luz, con, con luz y con, entre comillas, con, con gente que podría haber, haber transitado, pero, pero en ese momento no supe dónde estaba. No. No supe realmente dónde estaba, porque yo, sí trataba de voltear y buscar, pero yo no sabía nadie que, que me caminara al frente y que me caminara a la espalda. Sí. Yo no sabía nada más. Como otra dimensión en la que estuvieras, mi querida, Blanquita. Exactamente, exactamente, una dimensión que no era la, la normal. Exacto, Blanquita, esta historia de verdad buenísima y déjame felicitarte porque cuentas muy bien, narras, describes las cosas, la situación muy bien. Decíamos dos historias, pero ¿te parece si la segunda pudiéramos dejarla para, no sé, otro día de esta semana, si tú gustas? Claro que sí, yo les agradezco mucho el, el hecho de que me hayan dado oportunidad. Sí. En algún momento yo he querido, pues, a lo mejor escribir este tipo de cosas, pero yo creo que esto así hasta, hasta cierto punto, en mi espontáneo, yo creo que es lo que, lo que vale la pena. Sí, es buenísimo, mi querida Blanca, y yo sí te voy a pedir que lo tengamos, por ahorita ya tenemos a alguien en espera y hay que darle oportunidad de que cuente su historia, pero sí quisiera que el viernes, si tú puedes, el próximo lunes, pudieras volver a echarnos una llamadita, decir, oigan, acuérdense que falta una historia, porque es interesantísimo escuchar a personas como tú, mi amiga. Muchísimas gracias. Entonces, así quedamos al pendiente de ti, ¿eh? ¿Me repites tu nombre? Carmen Peña, mi querida Blanca. Carmen Peña, muchísimas gracias. A tus órdenes, mi querida amiga. Blanquita, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Adiós. Escenas tremebundas. El cine de terror con las luces apagadas. I want to tell you my secret now. I see dead people. In your dreams? While you're awake? Dead people, like, in graves and coffins? Walking around like regular people. They don't see each other. They only see what they want to see. They don't know they're dead. How often do you see them? All the time. They don't know who they want to see. They don't know who they want to see. El sexto sentido. Película de 1999. Dirigida por Knight Yamala. Historias del más allá. Eso le, eso le. I see dead people. Veo gente muerta. Cuántas veces no hemos escuchado esta frase, la hemos reproducido. Pero, pero, ¿qué tal? Y más allá de la broma en que la llegamos a utilizar. Cuánta gente realmente ve a fallecidos, a almas, a espíritus alrededor de la gente viva. Y dicen, ¿cómo es que él no puede ver a ese ente que está por ahí, que aparece en esa pantalla? Y yo perfectamente puedo ver. No está viva. No está vivo. Está muerto. Y están caminando entre nosotros. Conviven con nosotros. Eso fue algo que le sucedió precisamente a Blanca. Porque estoy segura, Blanca Jardón de Toluca, que lo que ella vio fue a una persona muerta y que además la atravesó. No, ojo, no fue posesión, sino solo atravesó su cuerpo. Así como para no darle la vuelta a Blanquita, pues ahí, por ahí atravieso, paso bien. Y qué fuerte lo que ella dice, lo que vino para mí después sentir, fue horrible, como me quedé sin energía. Ay, qué historia, qué historia, qué buen relato. Vamos ahora con Alejandro Pliego, también andamos muy capitalinos, muy toluqueños, también de la capital mexiquense. Hola, mi querido Alejandro, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Alex? Más colorido por la vacuna. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Me fui a vacunar y me dio los problemas después de la vacuna. Uy, uy, uy. ¿Y cuándo te vacunaste hoy? Hoy. ¿Qué fue, la segunda o la primera dosis? La segunda, ya, por fin. ¿Ya estás completito, mi querido amigo? Ya. Bueno, pero vale la pena ese dolor. Es cierto, como que te queda todo un día o hasta dos ahí en el brazo, ¿no? Exacto, y temperatura y todo eso. Eso es lo cortable. Bueno, pero pues, ojalá que pases esos síntomas muy leves y ya después estés al 100 protegido con esa vacuna. Exacto, exacto. Mi querido Alex, cuéntame algo. ¿De qué parte de Toluca te estás reportando, mi amigo? De la Colonia Universidad. De la Colonia Universidad. Perfecto. Alex, ¿cómo es que tú escuchas, ves historias del más allá? Bueno, me pasaron un link y ya lo abrí y ya después vi con esas dos historias que me parecen muy importantes y me gusta. Me gusta todo eso del extra normal y todo. Y cada, todos los días, de 10 a 12 lo veo. Eso. Perfecto. Lo escuchas por radio, ¿no? Sí, exacto. Ah, perfecto. Alex, pues bienvenido, mi amigo, porque hoy no eres radioscucha o escucha en general, sino que eres el protagonista de este programa. Te escuchamos, mi amigo. ¿Qué pasó, Alejandro? Bueno, aquí en la casa, a mis hermanos, bueno, me pasaron varios sucesos paranormales. A mí me contaba del niño y todo eso. Yo al principio no creía, pero ya después que estuve creciendo, ya yo lo viví. Ok. Bueno, en la casa se divide tres patios. El patio trasero es donde se ponía más fuerte la actividad paranormal. Ok. Y llegaba a la noche, como era la una, a las dos de la mañana. Estaba dormido. Al otro día amanecía rasguñado. De la espalda, piernas. Y le decía a mi mamá, amanecía rasguñado. Mi mamá me comentaba que si era de la cama, que tenía alambres, que la pijama y todo eso. Claro. Vimos cómo era y seguía así, como unos cinco años. Ok. Después, el pecho se escuchaba como si estuviera, pues, un guajolote en esas horas a las doce, brincando, chillando, picoteando. Y eso pasó, ya tiene tiempo como diez años. Apenas dos años nos vinimos aquí, el patio de enfrente. Existe una mora, existe el patio trasero, una pera. La pera se doblaba, se caían las ramas, las plantas salían botadas. Al otro día ya amanecían todas tiradas y regadas. O sea, el fruto, las peras. ¿Amanecía regado el fruto, las peras o qué amanecía? Las plantas. Las plantas, las rojo. Ok. Ajá, exacto. Las ramas salían todas tiradas y mínimo pesadas. Las macetas salían también ya, pesaban diez kilos sin exagerar. Bueno, yo tengo fuerza y yo no la puedo ni cargar solo. Ajá. Después, eso pasó, pues, hace diez años. Sí. Después nos venimos al patio de enfrente. Ahí tiene casa mi abuelita. Ajá. Estábamos viendo los tres, la tele, como eran las ocho de la noche, o nueve, y escuchó un hallazgo de los perros. Ahí, ladrido. Tenemos aquí un perrillo, un chihuahua aquí enfrente. Ajá. En el patio donde está la mora, y estaba viendo al árbol muy exagerado, desesperado, como si él estuviera queriendo a brincar o a agarrar. Ajá. Salimos y mi mamá, este, salió a ver, me llamó, cuando lo vimos, vimos como una, una bola peluda, pero sin cabeza. Ajá. En el árbol. Después yo me intenté subir la escalera, conmigo, pues, asustarla, echarle agua, no sé. Pero una bola, como, como, ¿qué tamaño o qué? Como una bolsa, redonda, y como un perro, así, exagerado, estaba un perro. Ajá. Ajá. Entonces, yo me subí la escalera para asustarla, para asustarla, o qué sería. Sí. Y como en el pecho queda tantito la mora salida, pues ahí, me dije, pues ahí la vento en los pobres. Entonces, cuando intenté subir, mi mamá me gritaba, y no la escuchaba hasta que un día. Bueno, mi mamá me gritó tan fuerte que ya, como si estuviera dormido, o como si estuviera durmiendo. Ya después me gritó tan fuerte como desperté, como decir, y ya me bajé. Rezamos y desechamos agua bendita. Cómo esto era de terror, mi querido Alex. Mi amigo, vamos a un corte de estación. ¿Me aguantas tantito en la línea telefónica? Sí. Por favor, no te me vayas. Regreso directo con tu historia. Gracias, Alejandro. Vamos rapidísimo al corte de estación. Estás escuchando historias. Historias. Y más. Historias del más allá. Regresamos. El miedo echó historia. Regresa más pronto de lo que imaginas. No tardamos. No tardamos. No tardamos. Regresamos con historias, historias. Y más historias del más allá. Está en la línea Alejandro Pliego. Él es de Toluca. Y esto se desarrolla hace más o menos 10 años. Que pasaban cosas extrañas en casa. Y como que decían, ¿qué hay aquí? En la noche se llegaba a escuchar en el techo un guajolote, por ejemplo. Él amanecía todo rasguñado, mi querido amigo. Y después, Alejandro, dices, se pasan al patio de enfrente y siguen pasando estas cosas. Sí, así es. Ok. ¿Qué más sucedía ahí? Bueno, cuando mi mamá me gritó tan fuerte que me desperté. Me dijo que ya me bajara de la escalera. Vi cómo saltó del árbol de la moda al techo como un perro. Y pues corrió todo el techo hasta llegar a las otras tasas de que dan por Pablo Gidardo. ¿Vale? Sí, sí, te escucho. Al otro día, igual pasaron una otra vez los ojos, se escuchaban primero en el techo, se cayó una parte de adobe del techo. Mi mamá colgaba, porque mi mamá puso como la lentidita y cuelga cazuelas en el patio, en el principal patio. De barro, ¿no? Cazuelas de barro. Y ya iba a fundar como medio y media, cada tres días colgaba y se caía. Uy. La mora, el árbol, ya nunca vio desde la fecha que pasó esa. Hasta ahorita, mi novio se secó. Y nos pasamos después otra vez al patio de atrás, donde teníamos unas habitaciones. Ajá. Y a la hora de llegar, igual como a las 10, 9 de la noche, era un olor horrible, como si estuviera atestando algo así por ahí. ¿En serio? Y yo estuve, pues, así de estremendo y todo eso. Ajá. A mí me impactó tanto ese olor, estuve investigando, y lo que me dijeron es que era, por ejemplo, que, pues sí, malas, malas vibras, así que estaban cerca de nosotros. Oye, pero esto no sería una bruja, Alejandro, esto que decías como un, pues, una bolsa negra, algo raro ahí que estaba entre los árboles, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, de hecho, por ejemplo, cuando se colgaba en la perra, se asustaba a no poder. Yo no, nada más yo me di cuenta, sino todos mis vecinos que dan de Pablo a Filar, de la Casa para Tres, y se daban cuenta, hasta dejaban las luces prendidas. Los árboles, había, a veces, se quedaban bien dormidos. Ajá. Y había una perrita, que esa nacía en quite, le ladraba mucho, se daba, no se daba cuenta. Y como era una perrita negra, también, este, estaba suelta y no se ve, pues le ladraba y se daba cuenta de la situación. Después, nos volvimos otra vez a pasar al patio de enfrente, porque ya era uno de los sucesos muy extraños allá atrás. Ajá. Ajá. Y, 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 apenas unos meses volvimos a sentir la presencia de ese ser en el pecho. Mi mamá, la, hablamos, íbamos a traer el padre. Sí. Ahí estamos, pero anterior a eso, llegaba, a veces, de la escuela, del trabajo, con un dolor de cabeza intorportable. Ajá. Y, me creía que no podía, ni, a la hora que entraba de aquí, empezaba así, hasta el otro día. Cuando salía de aquí, a, a trabajar, o a dirigirme a la escuela, no tenía ningún problema. Bueno, después de eso, llegó el padre, prestamos, hizo la dimisión y se quitó muy, ya, esto. O sea, que sí sirvió esto que el padre, lo que el padre realiza. Eh, algunas cosas, porque, porque, bueno, esa presencia ya no viene. Ajá. Eh, eh, cuando se empezaban a mover las cosas, a limpiar, porque el padre sí dijo que, eh, por ejemplo, que teníamos recorrer, por ejemplo, unas cajas, unas cajas que teníamos en el casillo, Ajá. Para poderle echar el agua bendita. Sí. Y, nos mareamos, y hubo un vómito, un dolor de cabeza, ese, Dios, insoportable. Mira. Un padre, casi se desmaya, no sé, a lo mejor sintió también algo. Uf. Y, al raíz de ahí, se quitó algo. Sí, ya me vengo con dolor de cabeza, ya no tengo ese estrés. Mira, esto que comentas, Alejandro, qué interesante es porque cuántas veces hay en la casa algo y no lo movemos, pues no sé, porque ahí ha estado siempre, para qué, un bulto, que decimos, quién sabe qué hay ahí, hasta unas de estas cubetas, ¿no?, que tienen cosas, no las movemos. Y, a lo mejor, todo lo que causa este tipo de acontecimientos, puede ser que esté ahí. Ustedes hacen limpieza, quitan todo esto, hasta cuando lo están moviendo, tienen problemas de, ¡Uy, qué dolor de cabeza! Sí, bueno, sí limpiábamos, pero sí limpiamos todos los días. No. ¿Pero esos días? O sea, sí, 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 sí. Sí, pero ese día, por ejemplo, con las cubetas, teníamos, por ejemplo, agua apartada o así. Entonces, cuando me dijo el padre, nos muevan a tantito para empezar a echar la demisión. Ok. Es cuando empezamos con los síntomas. Ok, ok. O sea, que no era algo que ahí estuviera siempre. Exacto. Cuando el padre después se subió al techo a echar la demisión, tronó el techo. ¡Uy! Y... ¿Dónde decías que se escuchaba un guajolote? Exacto, tronó todas las paredes porque hay segundo piso, tronó el techo, las paredes. Y como los adobes ya estaban caídos, algunos todavía se sostenían. Se rompió todo. Ok. Uy, Alejandro, qué cosas con esto que nos cuentas en la casa. Pero me imagino que aún hay más, ¿verdad, Alejandro? ¿Mandé? Aún hay más para contar, ¿es cierto? Sí. Me lo imagino. Entonces vamos a hacer esto, Alejandro, si me lo permites. ¿Te parece, sí, como cuando, mi querido Charly, el viernes, el jueves, que nos podamos comunicar contigo? ¿Cómo ves? El viernes, me dice mi productor, para que nos cuentes la segunda parte. Sí, sin problema alguno. Sí, entonces vamos a quedar al pendiente de tu llamada, mi querido Alejandro, el viernes, tú llámanos antes del programa. De hecho, de hecho, tengo filmada la bruja porque ya sabía la secundaria de los rebuños, la fui a retar en el pecho y la tengo grabada. ¡Wow! Esto estaría buenísimo. Si quieres, el viernes nos cuentas la historia y luego nos pasas el video y lo publicamos, como ves, si tú quieres. Sí, sin problema alguno. Así quedamos, entonces tenemos una cita el viernes, mi querido Alejandro. ¿El viernes? Sí, por favor. Gracias. Historias del más allá. Saludos desde Toluca, Estado de México. Buenas noches, Carmen, lindo y tenebroso programa. Soy Marcelo, te veo muy seguido por la televisión. Te mandamos bendiciones, cuídate, saludos. Muchas gracias, Marcelo. Abrazote para ti y tu familia. También buenas noches. Puedes mandar un saludo a la familia Reyes Alcántara. Estamos viendo el programa a través de Mexiquense Televisión. Gracias, querida familia que se reúne para escuchar historias del más allá. Vámonos con la que podría ser la última llamada de la noche porque está Francisca Moreno desde Iztacalco, Ciudad de México. Mi querida Francisca, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Francisca? Estoy muy bien. Hombre, nosotros más a gusto, mi amiga. Gracias por estar aquí esta noche, Francisca. Muchas gracias, igualmente. Oye, mi amiga, para que nos dé tiempo bien de escuchar tu historia, arráncate qué fue lo que pasó. Ok, claro que sí. Bueno, es una historia muy breve. Perfecto. Aquí en el lago de Chirubis, que son pies, estábamos platicando ya hace un poquito noche y todo. Y pues la verdad es que ahí se empezaron a escuchar como unos quejidos, como unos quejidos. Y pues bueno, ya posteriormente lo que nos dicen, que es la llorona, que pasa y se vive por ahí. Pero se escucha mucho como a las dos o tres de la madrugada. Entonces, este, inclusive una vez también a mi mamá les hizo yo que ya era la noche y bueno, que escuchó que se quejaban y que se quejaban. Sí, Frank. Entonces, este, varias personas que viven ahí en esa zona de ahí del lago de Chirubisco, platican la misma historia, les piden por ese rondo que sí, que se escuchan tejidos y todo, pero que sí, que efectivamente es la llorona. ¿Es la llorona confirmado, Francisca? Sí. ¿Y esto qué tan a menudo sucede? Bueno, sí sucede seguido, más cuando llueve, más cuando llueve, pero sí, sí, es un constante que pasa la llorona por ahí. ¿Y sabe si alguno de casualidad ha llegado a grabar, aunque sea el audio? Eh, no sé si lo han grabado, no, no, no han grabado, pero sí, personas que viven por ahí por ese espacio. Ajá. Este, me compartieron que escuchaban mucho abajo de un puente con los que quejaban. Ah, sí. Pero, pues también no sucedió cuando se parecía, se escuchaban que se quejaban y que se quejaban, ese día se lo contaban también a mi familia, y fueron a ver, y no era nadie. Y volvieron, este, volvieron a escucharse y se quejaban, y ya mejor les dio miedo y se fueron, pero se encuentran que es la llorona. ¿Qué es la llorona lo que se aparece ahí? Y, ajá, te escucho. Nos dicen que sí que es la llorona, pero, pues, los vecinos de ahí también coinciden. ¿Tú has llegado a escucharla? Sí, sí la he escuchado. ¿Y qué hace? ¿Qué dice esto de ahí mis hijos o solo el lamento? No, solamente se escucha, se lamento, pero, este, con un, que sigue así como, ay, ay. Largo, largo. Largo, pero no, este, no así como ahí mis hijos, nada más escucha, ay. Que se queja arduamente largo. Sí, y ya, este, pues ahora sí que dicen que mientras más lejos se escucha, más cerca está. Está ahí. Aladititito, mi amiga. Sí. Y yo sí creo eso, yo sí creo eso porque cuántas veces nos han dicho sobre que la estaban escuchando, digamos, súper lejos, decían, estaba, o más bien, la escuchaban aquí, al ladito de ellos, y después escuchaban cómo se iba alejando. Y quería decir que, pues ya estaba, o sea, todo lo contrario, no era que estaba al lado de ellos y después se alejó, sino que estaba a un ladito, ahora sí. A un lado, sí, sí, es cierto. Cuando le escuchaban más lejos, ¿no? Sí, pues hoy es una historia que te cuentan mucho y después hay mucha gente que vivía ahí en la zona, pero no saben por qué ahí anteriormente era un lago. Y ahora, bueno, pues, bueno, cuando pasó el tendor del 85, se abrió. Mira, ¿y será que desde entonces se escucha a la llorona? ¿Qué? ¿Desde el 85, más o menos, o será desde antes, más acá? Sí, yo creo que probablemente desde antes, pero pues ahora sí ya no hay agua, ya está vacío, así sigue parando por ahí. Ajá, sí, sí, por la barranca, digamos. Pues era un lago, era un lago que está ahí en Siribusca y te siente. Ok. Ahora ya lo convirtieron como en un parque, pero sí era un lago. Pues estaría muy interesante, Francisca, que ya sea, por ejemplo, algunos vecinos que la hayan llegado a grabar en algún momento y que si nos comparten esa información, pues estaría súper interesante, ¿no? No, pues eso estaría interesante, voy a mandarles un video, un audio original. Ándale. A ver si tienen algún video o algo y nos lo puedan compartir. Uf, eso estaría genial. Te digo, aunque sea el audio, a veces uno solo, pues, puedes grabar el audio, pero para darnos una idea de lo que se escucha por allá. Sí, sí, pues voy a ver si alguien tiene algún audio o preguntarle. Sí, mi querida Fran, aquí estamos para cuando tú nos puedas enviar algo o que quieras contar otra historia. Con todo gusto, mi querida Francisca. Ah, bueno, pues claro que sí. Pues muchísimas gracias por tomar mi llamada y, bueno, voy a ver si te sigan los audios. Ojalá que así sea mi amiga. Y aquí te esperamos, Fran. Gracias a ti por contarnos tu historia. Muchas gracias. Cuídate mucho, amiga. Sí, no, bien, hasta luego. En este espacio ocurren cosas difíciles de comprender. En la primera noche no pude hablar, no pude hacer nada, no me podía mover, no nada. En la segunda noche ya se fue así como que, quítate porque me molestas, no me dejas dormir y no puedo respirar. En la tercera noche ya escuchaba cómo jalaban las sillas, cómo abrían la puerta del baño, cómo se cerraba. No tenía ventana la puerta del baño. Y hoy, te permíteme tanto esto. Ay, Sandrita, dije, ya se están manifestando cosas. Ya hasta le andan tocando la puerta, pero no, eso sí fue real. Historias del más allá. Nadie se salva de lo inexplicable. Yo dije, ya se manifestó algo del más allá. Pero no, ¿verdad? Esto sí era del más acá. No, no, esto sí no es del más allá. Ok. Ok. Y con ese tipo de casos sobrenaturales que también nos pasan por aquí en Historias del más allá. De verdad, cosas a veces que decimos que sucedió ahí o en esa llamada o con ese fondo. No lo pusimos de acá y se escuchó algo raro. Algunos de ustedes a través del podcast han dicho, ¿qué crees? Que en tal programa, en el minuto tal, alcance a percibir un ruido extraño. Y nos mandan el fragmento del audio. Si has escuchado algo raro o has visto a un ente del más allá en televisión, por ejemplo, compártenoslo, compártenos la imagen o en qué episodio lo viste. Con esto llegamos a la parte final del programa. No sin antes agradecer al staff de lujo que hizo posible la transmisión del día de hoy. Aquí en la cámara se encuentra mi querido Ernesto Colín. Muchas gracias, mi querido Ernesto. Luis Alberto Reyes, quien estuvo en el Switcher. Gracias, mi querido Luisinho. Como siempre, buen trabajo. Por supuesto, Evalito, Evalito, quien estuvo con nosotros como productor de televisión. Eval Gutiérrez, muchas gracias, Evalito. Y por supuesto, en radio, en radio estuvo con nosotros Edith Cuevas en los controles técnicos. Mi querido Carlos Gutiérrez como productor de este programa. Y Francisco Díaz en la continuidad. Muchas gracias, dulces pesadillas. Y acostúmbrese a dormir, pero con las luces encendidas. Adiós. Es amargo, salado, inventado, aburrido, nocturno, inoportuno. Pica, molesta o salpica O la verdad ni lo amerita Es frío, callado o nublado Triste, corto o inmenso Añejo tieso o terso Viejo polvo que quiso ¿A qué sabe el beso de muerto? De alguien que es un recuerdo ¿A qué sabe el beso de muerto? De alguien que tienes adentro ¿A qué sabe el beso de muerto? De alguien que vive en un beso ¿Aún te preguntas qué es el miedo? Miedo es lo que esta noche no te dejará cerrar los ojos Pues cuando intentes dormir Escucharás voces del más allá Susurrando en tu oído Para otra dosis de terror regresa mañana Historias del más allá ¡Ojo! 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 Gracias por ver el video.